Sí, es importante señalar de que todos los militares afectados por este atentado están totalmente fuera de peligro. Nada más fueron traídos aquí al Hospital Regional de Concepción para una mejor evaluación. Contamos con más equipos aquí, no tenemos equipos tecnológicos en nuestra sanidad local, en el Comando de Operaciones de Defensa Interna, en Arroyito. Por lo que, como ya mencioné, fueron traídos nada más aquí para una mejor evaluación. ¿Esto es con la identidad de estos tres efectivos militares? Sí, bueno, habíamos tuiteado esta mañana ya la identidad de los militares afectados. Si me esperan un momento, por favor. Sí, se trata del Teniente de Aviación Logística, Fernando Viveros, el Sargento Primero Técnico, Alex Aranda, y el Sargento Primero Técnico, Juan Marqués. Ellos son los militares afectados en este atentado, que, como ya reiteré, se encuentran totalmente fuera de peligro para la tranquilidad de los familiares. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento respecto de este atentado, las circunstancias del hecho, y, bueno, qué estaban haciendo también estos agentes militares en el lugar? Bueno, los operadores especiales en ese lugar estaban realizando una patrulla motorizada en un sector, es como una picada, por utilizar un término, ya en los límites del Departamento de Concepción con Amambay. Estaban realizando una tarea operativa en ese sector. Ellos, en ese trayecto, en esa patrulla, reciben la carga explosiva. O sea, uno de los vehículos, el vehículo que lleva adelante, recibe el impacto de esa carga explosiva en la parte delantera, en la parte frontal de la camioneta. Esto afecta, lógicamente, la mecánica de la camioneta y también a sus ocupantes, que son los tres que están hoy día aquí en el hospital. Todos con condusiones y con algunos cortes producidos por las esquirlas, pero que no revista absolutamente gravedad. ¿Cuál es la sospecha que tienen? Evidentemente, esto apuntaría al autodenominado ejército del pueblo paraguayo por las características del ataque. Podemos presumir, justamente por estas características, de que se trata de este grupo criminal y terrorista autodenominado EPP. Si bien las investigaciones siguen, pero estamos recabando datos más técnicos para poder afirmar definitivamente de que se trata de este grupo. Ahora, por el hecho, Teniente Coronel, eran también dos vehículos que hemos entendido dentro de la comisión. Así es. El primer vehículo fue el afectado. El vehículo que iba detrás hizo una cobertura de fuego y también el rescate de todo el personal que esté herido en el lugar. Pero el EPPO explotó directamente por el primer vehículo, Teniente Coronel. ¿Y los datos cerca? No, directamente por el primer vehículo. Presumimos que por la presión de la rueda delantera hizo explosión el artefacto explosivo. Todavía no tenemos datos técnicos, como ya mencioné, pero eso es lo que presumimos hasta este momento. ¿El vehículo cómo quedó con los unos desperfectos? Y quedó totalmente destrozado en la parte delantera. La bomba tenía, o sea, este artefacto explosivo tenía un poder de alcance muy fuerte por lo poco que pudieron, o sea, por lo poco que se puede decir hasta el momento de manera incipiente. Así es. Si el artefacto explotaba un poquito, o sea, en la parte del habitáculo del vehículo, por ejemplo, hubieran perdido la vida de los tres camaradas que hoy día están aquí en el hospital. ¿Es similar a esa bomba que una vez terminó con la vida también de miembros de la Fuerza Tarea Conjunta? Sí, son artefactos de fabricación casera, explosivos de fabricación casera. Son similares, pero todavía, como mencioné, no tenemos los datos técnicos, no podemos todavía especificar si es similar o no, pero lógicamente va a tener cierto parecido con ese explosivo. Esta zona, la zona de la estancia del Paraíso, ¿ustedes estaban realizando últimamente algún tipo de intervención en el lugar, algún tipo de operativo? Sí, nunca hemos salido de la zona. Ustedes saben que en ese sector también se produjo el secuestro y posteriori asesinato de alambradores, de trabajadores de una estancia cercana, y bueno, después de ese atentado también, de ese hecho, perdón, estábamos realizando las tareas en ese sector, con infiltraciones de grupos de operaciones especiales y también patrullas motorizadas en los lugares accesibles. ¿Por qué podemos entender que esa misma 100 personas sería la radio de acción de este grupo criminal? ¿Quedaría también lejos esto de la estancia de Oscar Denys? Sí, bastante distante a ese lugar. Sabemos que este grupo criminal y terrorista ha sufrido una suerte de inmigración por la presión justamente que realizamos nosotros con nuestros trabajos. A ellos hoy día les cuesta muchísimo reclutar, no están pudiendo reclutar campesinos. Entonces, se refugian en lugares donde hay indígenas, en los sectores indígenas. ¿Cuántos militares en total estaban en la comitiva, teniente coronel? Bueno, en el primer vehículo afectado estaban los tres que fueron afectados justamente por la carga explosiva, y en el vehículo que iba detrás, creo que eran seis los integrantes que estaban en ese vehículo. ¿Ahora están haciendo rasterillaje en esa zona en busca también de otros artefactos, teniente coronel o también de pamoletos, puede ser? Claro, como dije ya también en otras entrevistas, estamos intensificando nuestra tarea en la zona con equipos de fuerzas especiales y también con vehículos motorizados en los lugares donde pueden ser desplazados. Muchas gracias, señor presidente. Bien, lo mencionaba por el teniente coronel Luis Apesteguía, es el vocero de la Fuerza Tarea Conjunta con respecto a estos tres militares de la FTC heridos tras un ataque de un grupo armado que presumiblemente se estaría tratando del autodenominado ejército del pueblo paraguayo EPP en el distrito de Uyahu, específicamente en la estancia Paraíso, que se encuentra ubicada entre Uyahu y Colonia Zapucay, en los límites de Concepción y Amambay. En la misma zona se había registrado también en el año 2020 un enfrentamiento entre miembros del ejército del pueblo paraguayo y la FTC que resultó en la muerte de dos niñas, hijas de integrantes del grupo criminal. Y observamos en imágenes, estas son imágenes recientes, de cómo quedó el vehículo en el que transitaban estos militares. Son imágenes aéreas y bueno, como mencionó el teniente coronel Luis Apesteguía, este vehículo quedó prácticamente destrozado en su totalidad y también se puede observar el lugar de donde se registró este lamentable hecho, pero que no se cobró la vida de ningún uniformado.